¡Venga! Y toda la flota, pañuelos verdes, un saludo desde 1999 ¡Vamos a bailar! ¡Y que suena el grito de guerra! ¡Toda la gran familia ese! ¡Ahora! ¡Puro bajote ese! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cum, cum, cum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No somos famosos! ¡Ni creídos! ¡Somos los villanos y villanas! ¡Estamos contigo! ¡Pillo triste! ¡Vac villano! ¡Skipper! ¡Fragedis! ¡Cristal Ángel! ¡Lupita Campos! ¡El Simba! ¡Carnitos Boy! ¡Rabias a Rosemary y Chulias! ¡Su amor chiquita Janet! ¡Fabán! ¡Para Dieguito! ¡En la jera! ¡El tremendo Kiki! ¡Cumbia! ¡Allá no! ¡Fabán! ¡Fabán! ¡Venga! ¡Lo nuevo de Manuel Records! ¡Fabán! ¡Allá en la sala! ¡Y también al estilo Salty! ¡Y que suele! ¡Travieso! ¡No viene a matar! ¡Vamos los boys! ¡A representar! ¡Barrio 23! ¡Súper Lidl! ¡Súper Lidl! ¡El Tommy Frejón Paco! ¡El Fantasma! ¡El Robert! ¡Pate Muñeco! ¡Esta noche atraque Lágrimas! ¡Y todas las 23! ¡Papalcoche! ¡A huevo! ¡Cumbia! ¡Papalcoche! ¡Ya llegaron los menos padres a Guatepec! ¡Panales 26! ¡Panales 26! ¡Panales 25! ¡Pipo el Pollo! ¡El Bajo! ¡El Sangre! ¡Panales 25! 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 ¡Ya presente! ¡Ompis! ¡Egente del Sacapesco Jimmy Timber! ¡Y Orni Pogüe! ¡Batata Dixver! ¡Toma dice! ¡Ompis! ¡Ya llegó el Bajo! ¡Y todas las chacales serános! ¡El Mago! ¡Ya llegó el soldado de guerra! ¡El que siempre representa a la pinche Batera! ¡Esta noche chavalito! ¡Todos los vagotes locos 18! ¡Aquí no te quiera! ¡Para charro loco! ¡Efermo! ¡Bumbo, mosco, tecolote, peligro, el coyote, el zombie! ¡El vampiro! ¡Spar! ¡Para Rocky, loquies, el loco, el muerto! ¡El Rima! ¡Y aquí es Pira! ¡Para el tiburón! ¡El chavo tirano, pescados, boquiquinos, mosco, duende! ¡Siempre rifando! ¡Fan, fa, fan, toche! ¡Como dice! ¡Cran familia de tenaco! ¡Pan, el reggae, Ron y Spucot! ¡Dumbo, yo-yo, el caipán de Jordán! ¡El hueso! ¡Cucumbia! ¡Esta noche! ¡Fan, fa, fan, toche! ¡Como dice! ¡Fan, fa, fan, toche! ¡Aja! ¡Feliz cumpleaños, niño triste, Martín Vázquez! ¡De parte de Lupita Reyes! ¡Garrato, te da tu regalo! ¡Ahora sí te vas a comer el pelón! Bueno, amigos, estamos empezando, estamos dando inicio Esa gran fiesta, es una noche de verano Y estamos muy contentos, muy felices de poder estar trabajando De poder estar conviviendo No somos raza, somos gran familia ¿Qué tal, San Niños Malos? Para el mucho, para el villano, para el cemento, el fachas Chester, el muñeco, vampiro y todos los niños malos El timón y el satanás Las niñas malas de Zaja Pesco, traviesa La pitufa, lágrima, mi lady Desmadrosa, flaquita, escandalosa, chiquita La perita, chacalosa, amorosa Y todos los niños malos El Disper Spice Junior El Jordi Fidel Disper Bueno, pues vamos avanzando Nada más denme la facilidad Y ahorita queremos decirles que tenemos Más de cinco horas de trabajo para ustedes Pantoche, no te trajo una manta porque no la puede hacer Pedraje de la organización Gran Familia Hoy, para que la puedas conocer Un saludo a Jimmy Esta noche habrá paso a Camino El Rollis a representar a su bandota Hoy, a nuestro vecino A la Gran Familia